El dolor y el luto invadieron las calles de Chalchoapa. Familiares y amigos se unieron para dar el último adiós a los hermanos Jaime Ernesto de 22 años, Óscar Alejandro de 24 y José Mario de 27, todos de apellido Salazar Serrano, en el cementerio de esta ciudad, luego que sus cadáveres fueron encontrados el pasado 9 de febrero semi-enterrados en Hacienda San Francisco de Santa Ana. Yo pasé un mes esperando respuesta de ellos. Mi esperanza era que ellos me regresaran vivos, pero lamentablemente no fue así como yo esperaba. Este momento es muy duro, no es fácil. Yo el consejo es que le doy a todos los padres y madres que cuiden a sus hijos. Los hermanos fueron reportados como desaparecidos el 29 de enero en los alrededores del Mercado Colón de la Ciudad Morena, pero fue hasta febrero que recibieron información sobre el paradero. Una de las víctimas estudiaba Derecho en una universidad privada, aunque los tres eran amantes de la mecánica automotriz. Quienes los conocen, aseguran, eran humildes y trabajadores. ¡Ay, mi Dios, mi amor! ¡Me botaron sus sueños! Lástima, porque ellos sí eran trabajadores aún. ¿Dónde vivían? Ustedes pueden ir a ver que ahí están los carros desarmados que ellos dejaron. que no sé cómo van a hacer ahí con los dueños, porque los dueños no van a querer, pero de ahí ellos los entregaron desarmados. Que ellos, que por cierto, hubo un taller de torno, de allá de Colón, venían de traer una pieza, cuando de ahí desaparecieron. Ellos lo que hacían, tal vez, comprar carros viejitos para arreglarlos y venderlos. Están bien humildes y no andaban con la mamá vendiendo pollo. Es bien lamentable este caso que está sucediendo, así que. Pero, Dios que se encargue todo. La justicia hay que dejársela, Dios. Los crímenes de estos jóvenes son atribuidos a pandilleros que operan en Santa Ana. El móvil por hoy se desconoce. Con imágenes de Santos Valdés, para el noticiero Silvia Hernández.